FAMOSOS DE CERCA FAMOSOS DE UNA DÉCADA DESDE LA EXHIBICIÓN DE LA TELENOVELA TERESA EN LA PANTALLA CHICA DE MÉXICO SIN DUDA ALGUNA ESTA HA SIDO UNA DE LAS PRODUCCIONES MÁS EXITOSAS DE TODOS LOS TIEMPOS PERO AHORA ARACELIA ARÁMBULA NO SOPORTA QUE ANGELIC BOYER LE HAYA ARREBATADO EL PAPEL PRINCIPAL PERO LO QUE NO SABÍA EN ESE MOMENTO LA MADRE DE LOS HIJOS DE LUIS MIGUEL ERA QUE LA ACTRIS DE ORIGEN FRANCÉS ERA LA ELEGIDA PORQUE EN ESOS MOMENTOS ELA ERA LA NOVIA DEL PRODUCTOR DE LA TELENOVELA SIN DUDA ALGUNA ESA RELACIÓN TUVO ALGO QUE VER CON LA ELECCIÓN REMONTEMONOS AL AÑO 2010 ARACELIA ARÁMBULA NO CABÍA DE LA EMOCIÓN PORQUE HABÍA HECHO DE TODO PARA OBTENER EL PAPEL DE TERESA EN ESTA NUEVA VERSIÓN DEL MELODRAMA ELA HABÍA MOVIDO TODOS LOS CONTACTOS QUE TENÍA EN TELEVISA Y YA SE SENTÍA CON EL PAPEL AQUÍ EN LA BOLSA EN ESE MOMENTO EL PRODUCTOR ERA JOSÉ ALBERTO EL GUERO CASTRO LOS EJECUTIVOS DE TELEVISA ESTABAN TAN EMOCIONADOS CON EL PROYECTO QUE HASTA OBLIGARON AL GUERO A HACERLE MILES DE PRUEBAS A ARACELY TANTO DE VESTUARIO, MAQUILLAJE, PRUEBAS DE SCENA Y DEMÁS LITERALMENTE ELA YA TENÍA EL PERSONAJE DE TERESA BIEN PUESTO DE REPENTE ANGELIC BOYER SE ENTERA DE ESTA NOTICIA Y NO HOMBRE PONE COMO CHANCLA VIEJA AL GUERO CASTRO DICIENDOLE QUE COMO ERA POSIBLE QUE APOYAR A OTRA VIEJA Y NO A SU NOVIA DESPUÉS DE TREMENDO BERRINCHE QUE ARMÓ ANGELIC EL GUERO CASTRO FUE CON SUS JEFES Y LES PIDIÓ COMO FAVOR PERSONAL QUE RECONSIDERARAN LA ELECCIÓN DE LA PRINCIPAL EN LA TELENOVELA FUE ASÍ COMO ANGELIC BOYER QUITÓ COMPLETAMENTE ARACELY ARÁMBULA TODO ESTO MUY POR DEBAJO DEL AGUA OBVIOAMENTE ERA TANTO EL CORAJE QUE TENÍA ARACELY ARÁMBULA QUE ACTUALMENTE EN ESTOS MOMENTOS ELLA DECIDIÓ CAMBIAR UN POQUITO LA HISTORIA DICIENDO QUE SIMPLEMENTE ELLA SE VIÓ EN LA NECESIDAD DE ABANDONAR EL PERSONAJE DE TERESA AFIRMANDO QUE QUERÍA TENER MUCHO MÁS TIEMPO CON SUS HIJOS OBVIAMENTE CUANDO DIJO ESO NINGUNO DE NOSOTROS LE PUDIMOS CREER TOTALMENTE NO CONCUERDA CON LA REALIDAD PERO LO QUE SI ES SEGURO ES QUE ANGELIC BOYER SE QUEDÓ CON EL PERSONAJE DE ARÁCELY Y ELLA NO SE LO PERDONA Y ES QUE DIJERAS NO PUES ELA LO TENÍA MERECIDO ERA UNA BUENA COMPETENCIA NO SIMPLE Y SENCILLAMENTE ERA PORQUE ANGELIC ERA LA NOVIA DEL PRODUCTOR TODOS Y CADA UNO DE NOSOTROS PUDIMOS VER COMO EL PERSONAJE DE TERESA CATAPULTÓ COMPLETAMENTE A LA FAMA ANGELIC A VER POR FAVOR PRIMERO LA VIMOS EN REBELDE Y SU PERSONAJE ERA TOTALMENTE IRRELEVANTE PERO DE LA NADA PUM LA FAMA ESTABA EN LA PUERTA CUANDO ALCANZÓ LA CIMA VOTÓ POR COMPLETO AL GUERO CASTRO YA NO LO NECESITABA MÁS ELLA HABIA OBTENIDO LO QUE TANTO DESEABA A TAL GRADO LLEGÓ EL DESPRECIO DE ANGELIC POR EL GUERO CASTRO QUE HACE MUY POCO TIEMPO ELLA HABLÓ PESTES DE EL Y A LO LARGO DE TANTOS AÑOS HEMOS PODIDO VER COMO EN REDES SOCIALES NOS PRESUME LA GRAN Y ENORME RELACIÓN QUE TIENE CON EL ACTOR SEBASTIAN RULI UN HOMBRE QUE NO LE COMPITE EN NADA AL GUERO CASTRO PONGAMOS UNA BALANZA A QUIEN PREFERIRÍAS TÚ AL GUERO CASTRO O A SEBASTIAN RULI Y A PESAR DE QUE EN ESOS MOMENTOS CLARO QUE LAS CRÍTICAS INUNDARON AL GUERO CASTRO OTRA QUE TAMBIÉN FUE MUY CRITICADA FUE DE HECHO A RACELI VARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LE EMPEZARON A DECIR QUE PORQUE NO HABÍA PENSADO QUE OBVIAMENTE EL PRODUCTOR LE IBA A DAR EL PERSONAJE A SU NOVIECITA QUERIDA ERA POR LOGICA QUE IBA A PASAR RACELI NO QUIERE ASEPTAR QUE SI EFECTIVAMENTE CAYÓ EN ESA RED SALIÓ COMPLETAMENTE ENGAÑADA POR EL GUERO CASTRO Y POR ANGELIC BOYER ES POR ESO QUE NO QUIERE QUE EN TELEVISA LE SIGAN VIENDO LA CARA DE INOCENTE POR LO QUE ARACELI ARÁMBULA TODAVÍA ASEGURA QUE ELA FUE QUIEN RECHASÓ EL PAPEL DE TERESA NO SE LO QUITARON ELA NO LO QUISO LO CUAL ES COMPLETAMENTE DIFERENTE EN ESTA HISTORIA DE LAS TRES PERSONAS INVOLUCRADAS ÚNICAMENTE DOS SE ARREPIENTEN EL GUERO CASTRO NO CABE CON LA VERGUENZA DE QUE ANGELIC SE APROVECHÓ DE ÉL ARACELI NO TIENE CARA PARA DECIR QUE NO LE DIERON EL PERSONAJE MIENTRAS QUE ANGELIC BOYER ESTÁ FELIZ DE LA VIDA Y A PESAR DE QUE NO HA TENIDO UN ÉXITO TAN GRANDE COMO EL DE TERESA ESE ÚNICO PAPEL LE BASTÓ ¿TÚ QUÉ OPINAS DE ESTO? ¿CREES QUE ARACELI ARÁMBULA HUBIERA HECHO MEJOR PERSONAJE EN TERESA? YA SABES QUE A MI LO QUE MÁS ME INTERESA SABER ES TU OPINIÓN ESTO FUE FAMOSOS DE CERCA DALE LIKE A ESTE VIDEO Y DIME ACA BAJO EN LOS COMENTARIOS ¿CREES QUE DESPUÉS DE ESTA NOTICIA ANGELIC BOYER SALGA A DESMENTIR O A COMPROBAR LA INFORMACIÓN? ¿QUÉ CREES QUE HAGA O DIGA EL GUERO CASTRO? NO TE VAYAS DE ESTE VIDEO SIN ANTES SUSCRIBIRTE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE DANDO CLICK AQUI ABAJO TE RECUERDO TAMBIÉN QUE NOS PUEDES SEGUIR EN FACEBOOK LO ÚNICO QUE TIENES QUE HACER ES DAR CLICK AQUI EN SEGUIR ESPERO QUE ESTES TENIENDO UN EXCELENTE Y MUY BONITO DÍA NOS VAMOS MUY PRONTO BYE